muy buenos días y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os voy a enseñar a preparar un fantástico arroz con verduras o también conocido como paella de verduras para preparar nuestra receta para cuatro necesitaremos una cebolla picada un pimiento rojo picado un nabo 100 gramos de calabaza 100 gramos de brócoli 100 gramos de champiñones 150 gramos de colas de bruselas un tomate maduro azafrán cuatro puñados de arroz bomba un litro de caldo de verduras y aceite de oliva lo primero que vamos a hacer para elaborar nuestra paella de verduras es preparar nuestro sofrito lo que haremos será poner en una paella o en una olla que sea bastante ancha una buena cantidad de aceite de oliva a continuación añadiremos la cebolla picada andados y el pimiento rojo y lo vamos a pochar durante cinco o siete minutos a fuego medio cuando tengamos la cebolla de viento bien pochados añadiremos el nabo y la calabaza cortada en dados grandes lo vamos a arrogar un poco y a continuación añadiremos los champiñones puedes añadirlos enteros si son pequeños o bien cortados en cuatro también añadiremos el brócoli y lo vamos a saltear durante cinco minutos cuando hayan pasado los cinco minutos añadiremos las colas de bruselas y el tomate picado en dados si las colas de bruselas son pequeñas añadirlas enteras si son más grandes añadirlas a la mitad también le añadiremos un poco de caldo de verduras para que nuestras verduras no se peguen las vamos a arrogar cinco minutos y después de los cinco minutos añadiremos un poco de azafrán podréis añadir azafrán en polvo o azafrán en hebras seguidamente añadiremos el litro de caldo cuando comience a hervir añadiremos un puñado de arroz por persona añadirlo como lo hago yo en el vídeo como si fuera así en lluvia si veis que se quedan algunos granos por encima con la ayuda de una cuchara echarlos al caldo ahora lo vamos a cocer a fuego medio-alto durante ocho minutos recordar podéis encontrar esta receta y muchas más en mi página web cocinafacilconivan.com mi recomendación es que utilicéis siempre arroz bomba pero si no tenéis arroz bomba podéis utilizar el arroz que más os guste eso sí el tiempo de cocción variará de uno al otro recordar si os gustó la receta compartirla en vuestras redes sociales y darnos un gran like cuando hayan pasado los ocho minutos de cocción a fuego medio alto bajaremos el fuego casi al mínimo y la dejaremos cociendo de ocho a diez minutos ya pasado este tiempo estará listo nuestro arroz eso sí dejarlo reposar cinco o seis minutos para que termine abrirse el grano espero que os haya gustado la receta y nos vemos en el próximo vídeo un gran abrazo amigos hasta pronto i